Martín Tintín El señor Martín Tintín Que va a bailar ton, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Que va a bailar ton, ton, ton Que encontró Martín Tintín Debajo un botón, ton, ton Botón, ton, ton, ton Debajo un botón, ton, ton El señor Martín Tintín Que va a bailar ton, ton, ton Ay, que chiquitín, tin, tin Ay, que chiquitín, tin, tin Que va a bailar ton, ton, ton Que encontró Martín Tintín Debajo un botón, ton, ton Pero Kuki, no les pintes Que si no, ¿cómo nos van a ver? Vamos, que está a punto de salir Pues con nosotras Sí, venga Las ruedas del bus Irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus Irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus Ya quieren jugar Quieren jugar Quieren jugar Los niños del bus Ya quieren jugar Por toda la ciudad Le van el bus Por toda la ciudad Las ruedas del bus Girán y giran Girán y giran Girán y giran Las ruedas del bus vienen y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad